hacer, aclarar, claridad y un adjetivo que es pre-claro, que significa literalmente aquel que trapo antes o que se dio cuenta antes, alguien pre-claro, alguien precursor, alguien pre-claro que genera algún tipo de acción antes que el resto. ¿Una acción buena? Sí, 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 por supuesto. ¿Porque hay gente que se cree pre-claro? No. Pero es opuro igual. No, pero es que se cree pre-claro. Sí, obviamente. Porque anticipa, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Claro, con pre-claro, ¿no? ¿Cuál? Por eso. Porque hizo las cosas antes, porque fue primero. Cladividente también. El que ve videré con claridad o ve la luz antes. Eso es cladividente. Evidente viene de videré, videré, ¿no? Bien, vamos a otro. Auténtico. Algo verdadero es auténtico, ¿no? Auténtico nosotros lo recibimos de el latín, de auténticus, pero en realidad el latín lo toma del griego, de auténtico. Auténticos, digamos, que ustedes, si lo pensamos un poquitito, tanto en español como en latín como en griego, si nosotros le sacamos los componentes finales, etcétera, etcétera, nos queda auté, que viene del griego autós, que significa… ¿Auto? Bueno, sí, no auto porque… ¿Qué? A ver, automovil. ¿Qué significa automovil? Bien. Tal cual. Tal cual. El auténtico es aquel que se vale por sí mismo. Ah, claro. Él es auténtico. Es más, tenemos esa idea de que el auténtico es igual a sí mismo, por eso es auténtico, como es igual a sí mismo en el tardadero, porque no hay otra manera. ¿Cómo? Digamos, idéntico de autós, que en griego significa un uno, uno mismo. ¿Cómo? No. No. Identidem, que en realidad es latino y significa estar enfrente de reflejarse. Sí, sí, sí. Pero de ahí viene identidad, que tiene que ver… Es más, el latín identi… Bueno, identidem significa estar frente a otro. Idéntico es aquel que es el pecado con otro, ¿no? Que es igual, ¿no? Fide digno. Este es fácil porque viene de un primitivo latino que fides, que es el café, una palabra bastante interesante porque pertenece a él. En la quinta hay cinco declinaciones sustantivas. Obviamente primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? La quinta declinación, que es la más pequeña, sus sustantivos terminan en es, fides. Y, en general, todos los sustantivos están incompletos, salvo dos, fides y res. De res viene que significa cosa. Res, rey. Vienen montones de términos. Entre ellos, república, ¿no? Res pública, ¿no? Entonces, fides… De ahí viene nuestra identidad de fe, digamos, ¿no? En decir, aquello que se cree, pero también aquello que es auténtico. Y fideligno es fácil. Acá se conserva la raíz, como en fidelidad, por ejemplo, viene de fides y de dignus, que significa fideligno, algo que es digno de ser verdadero. Es decir, que es digno de creerse. No, digno de ser verdadero. O de darse fe, digamos, de poder dar fe, ¿no? Como ven, rondamos esta idea de que algo es verdadero en comparación con algo, ¿no? Franco. 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 Franco como adjetivo, digamos. O sea, lo verdadero puedo decir que es franco. Sí, es sinónimo para los diccionarios. ¿Qué? Verdadero es franco. Franco. Franco y todo lo otro, que es franqueza, etc., proviene de un término, en realidad un primitivo que es germánico, que es franc, de lo que significa libre o que actúa con libertad. Con libertad. Ese es alguien franco. Es más, cuando nosotros pensamos en alguien franco, decimos por qué dice la verdad. Eso es franc. Sincero. Exacto. Sincero. Bueno, vamos a sincero. Es la que nos plantea. Sincero, proviene del latín sincerus o sincerus, si quieren. ¿Qué significa? Primitivo. Digamos, etimológicamente significa sin mezcla. Algo sincero, sí, era un líquido o algo que no tenía mezcla, sino que era puro. Exacto, también. Y vamos a terminar, por supuesto que hay montones más, ¿no? También noble, real, hay montones de otros términos, ¿no? Pero yo quisiera terminar con honesto, u honesta, ¿no? Honesto, a. Que proviene del latino honestus, que a su vez es un derivado del término onus honoris, de donde viene nuestro honor, el honesto es aquel que tiene honor, digamos, ¿no? Los latinos hacían una distinción entre aquella persona que heredaba de su familia o algo, el apellido, el estatus y demás, que se lo llamaba nobile, de ahí viene noble, noble, el noble es aquel que hereda. Etimológicamente no, porque en realidad, etimológicamente, noble, noble o nobilitas, proviene del verbo gnosco, que significa conocer. Por ejemplo, alguien noble es alguien conocido, alguien desconocido, por eso es noble. Pero lo que quiere decir para un latino es que es alguien que hereda todas las características, su riqueza, su estatus, su alcurnia de otro. Pero aquel que se construye a sí mismo, es decir, a aquella persona que obtiene la, digamos, claro, que no heredosa, sino que sexo, esa persona tiene honos, es decir, tiene honos, honos o nobilitas. Es la diferencia entre heredar y construirse a sí mismo. Ese es honorable, el que se ha ganado su plata. Exacto. Y el noble es el título de los abuelos o de quien sea. Y hay un término, se podía decir un montón sobre el honor y demás, pero les voy a comentar una rareza que proviene del término noble, que es un concepto que en realidad lo elegamos del inglés, pero que en realidad es norma común. ¿Cómo? El es norma, por definición, es aquel que es como un nuevo rico, aquel que no tiene origen al curia, pero tiene costumbres que no le correspondrían a su clase social. Y no es noble, tal cual. Y esa es la cuestión. En los registros medievales, fundamentalmente, en Inglaterra, en los colegios y demás, cuando inscribían a los hombres, eran nombres, cuando no tenían título nobiliario, les ponían Cine Nobilitate. Y con el tiempo lo hicieron la abreviatura SNOB. Entonces, el SNOB es el que no tiene título nobiliario. Nosotros le ponemos la E, pero en inglés todavía se escribe SNOB. SNOB, es una abreviatura. SNOB, es una abreviatura. Sí, porque pobres pibes. Imaginad que ya de antes, en la escuela, ya estaba en la marca o en esa tribuna. Y sí, y sí. No pasa lo mismo. Obviamente, todas las... No le ponen el SNOB, porque se ven la cuenta bancaria del PAD. No pasa lo mismo. No pasa lo mismo. No pasa lo mismo. Bueno, y hoy les voy a decir algo como... ¿Cómo? ...que salió en la ola... Sí. ...que los viejos de William, de Inglaterra, y de aquí ahí... Sí. ...que van a poner estos cinco nombres de ellos, porque no está practicado por los nombres de ellos. Y es probable. Aparte, tiene que estar haciendo un recorrido de la chica. Sí. Bueno, me salió y eso. Y sí, y sí, porque van heredando de como... ...como las pupiezas de Alba. Eraban María Cayetano y... Sí. Bueno, vamos a mentira. Vamos, un poco más... Mentira proviene de un verbo que es... ...mentira. En la fin que es lo mentiri, que significa justamente mentir. ¿No? De esta raíz viene lo que ustedes dijeron antes, que es mendá. Mentira. Mentira. Ah. Que viene de mendax, mendakis. Mendaxismo. Que significa aquel que está lleno de mentiras. Y un término que nosotros no lo hemos registrado, pero sí supuestro, que es el término mencum, esto es latino, que significa lo que es defectuoso, lo que es falso, lo que es mentira. ¿Y de este mencum, qué es lo que tenemos? Enmendar, primero. Re-mendar. Re-mendar. Re-mendar, muy bien. Tal cual, ¿no? Claro, que es lo que es lo que está en el mundo. Re-mendar, ¿no? Re-mendar, muy bien. Claro, que es lo que está en el mundo. Aquello que está defectuoso, falso, o que es mentira. Esto es de vendar, ¿no? Y todo lo que quieran, ¿no? Y el mentar viene del e-mentare, perro latino, que significa corregir o sacar algo de su conducción de falla. Por eso este se forma con ex y mentum, ex significa sacar algo, extraer algo, ¿no? ¿Y estaría relacionado con los reyes de asma? ¿Cómo? Con los reyes de asma. Está relacionado, sí, en el sentido de volver algo a su conducción anterior. Y después... ¿Se mienta la mentira para ir a la verdad? Sí, el error, el error también. Y vos inventás y producís enmiendas. ¿Por qué? Porque está esta idea, lo defectuoso, lo que es falso, pero... Las enmiendas constitucionales es más, ¿no? Nosotros no las tenemos, pero en Estados Unidos sí tiene, por el sistema del común logro... ¿Quién más? Más elecciones, ¿no? Son las formas de reformar la Constitución que no se hace con referéndum como nosotros. Nosotros tenemos un régimen mucho más complejo, ¿no? Y es que dan los países latinoamericanos porque copian mucho más del derecho napoleónico y de lo que es la profesión republicana. Bien. Y a su vez, mendum, ¿qué nos da? Mendigo. Que proviene de mendicus, que significa, permitivamente, persona que tiene un defecto físico, es un mendigo. Obviamente, con el tiempo, el mendigo, por su defecto, no podía valerse por sí mismo. Entonces quedó aquel que es pobre porque no puede trabajar. Esa es la idea. ¿Pero mendigar tiene la sensación de pedir, de solicitar, ayudas? Mendigar significa eso, que viene de mendigo, que viene de defectuoso. Ah. Exacto. Y está el positivo, que es mendicante. ¿Ya está el físico? Exacto. Se dice de las órdenes religiosas que surgen fundamentalmente por San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque por el voto de pobreza, perían por la carne. Entonces son los mendicantes. Que proviene de mendicus, que acá viene de esta C en el cante, acá mendigo, esta C, ya lo hemos visto varias veces, es una evolución de la C, ¿no? Entonces fíjense que mentir, primero quiere decir un malo propio, pero después está ligada la mentira como lo que es imperfecto, lo que es defectuoso, lo que es defectuoso, lo que es defectuoso, lo que es defectuoso, con lo que no es verdadero. Bueno, falta, pero viene de falta, en latín, y viene del rero falere, fallar, que hace su supino falsum. Y de esto de fallar, todavía nosotros lo usamos, cuando hablamos de alguien fallido, ¿no? Que jurídicamente saben ustedes que el fallido quién es el que produce una quiebra, esa es una idea. Bueno, y tiene que ver con esto, con el que falla y de alguna manera está ligado con la idea de caer, ¿no? El supino de fallar es falsum, de donde viene el término de nuestro falso. Es decir que falso tiene que ver con algo que está fallado. Obviamente hay toda una serie de palabras, por ejemplo, falsificación, otra vez encontramos esta idea de faquere. Una falsificación, ¿qué es? Hacer que algo sea falso. Falso, falsificación, digamos. Falencia. En una palabra muy tanguera, falsía. ¿Falsía? Sí, 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 sí. En realidad está en el pano antiguo. Ah, sí, falsía. Sí. Yo creí que venía... Fal... No, creí que sí, creí que no van para que no van para que no van para que no... Falás. Falás. Otra vez. Y de falás, falacia. Y dos términos más. Falible e infalible. Todos con esta idea de fallar, de caer. Vamos a hacer algo que hemos dicho antes, defecto, defecto, que proviene del latín defectus, que etimológicamente se forma con de, alejarse de, faquere, hacer o hecho. Es decir, que algo defectuoso es algo que está mal hecho o que le falta hacer, es decir, que no está incompleto. Que deja de actuar, que no se perfecciona, tal es así que todavía nosotros usamos el término defecto cuando algo no está hecho. Es decir, es decir, es por defecto, significa decir, cuando no está hecho, por una cosa o por defecto. Es decir, cuando no está hecho. Fíjense que hay toda una idea de que lo defectuoso no es verdadero, porque no está completo, porque no llega a hacerse, porque le falta algo. Esa idea también, lo verdadero es lo verdadero, porque le falta siempre con esto. Lo verdadero es en comparación con un ideal. Y la mentira, la falsedad, etc., conlleva una intencionalidad, digamos, de alguna manera. Bueno, vamos a ahora a una familia interesante que tiene que ver con esta idea de lo falso, que es engaño. Y engaño, porque esa N tan particular, proviene de INI, que es un verbo bastante extraño, que es GANARE, por eso que es esa WN hace la INI, que sabe qué significa GANARE, significa emitir sonidos de bolos animales. De hecho, GANARE es un verbo onomatopédico, que está muy cercano a esta idea de gruñir y todo lo demás, que también tiene el doble N, hacer el sonido que hacen los chanchos, etc. Pero, ¿viste que eso es un engaño, pobre, pobre, viste a mí? ¿Por qué? Claro, porque se puede decir que el mismo sonido como animal, y de ahí viene el engaño. ¿Y por qué el hombre es un engaño? Vamos a otro lugar que está emparentado y volvemos. Esto es mucho para las maestras y demás. REGAÑAR, que significa atundir o amonestar con sonidos propios de los animales. Alguien regaña cuando es... Y engaño, y ahora vamos a lo etimológico que es, o al origen, al menos que es interesante, significa envolver a alguien con sonidos, aturdirlo y hacerle creer algo falso. Y es meter dentro de todo este, digamos, estos sonidos, aturdir. Engañar es aturdir a alguien y evitar que pueda pensar, claro, engañar. Es decir, que tiene vuelvo la misma raíz de regañar, y que es por lo más profético. Es decir, envolver a alguien con palabras. Si nosotros en un faldo diríamos chamuyá. Es decir, con esa misma idea que también tiene ahí una cuestión de engaño, exacto, zaraza, exacto. Vender humo. Tal cual, vender humo, tal cual. Exactamente. Si bien hay ideas que están ligadas, pero la lengua dice las cosas de distinta manera. Pero siempre con esta cuestión que hemos dicho, hay todas una serie de ideas que construyen nuestro lenguaje, construyen nuestra forma de pensar, digamos, ¿no?, y van unidas o se van entregarzando, ¿no? La verdad, vuelvo, está unida con lo completo, lo bien hecho, lo que es esencialmente correcto, con lo limpio, etc., ¿no? Y lo falso, por todo lo otro, con lo oscuro, con lo imperfecto, con lo que falla, ¿no? En este caso, con lo que aturde, diríamos, por la idea de engañar, ¿no? ¿El concepto no es tener errores? El concepto de errare. Primero, errare significa vagar por cualquier lado, ¿no? Alejarse de, de ahí errando, por ejemplo, por ejemplo. Pero errar, de fallar, que hemos visto antes, ¿no? Pero ahí viene falso. Errar significa alejarse del camino que está marcado, digamos, que es algo. Sí, sí, sí. También nosotros tenemos desviarse, correrse del camino, delirar. La liga para los latinos era el surco que hacían los huelles. Entonces, delirar es salirse del camino, ¿no? Exacto, salirse de la huella de los animales, de liarse, etcétera, ¿no? Hay toda una idea o una construcción, ya lo veíamos en clases anteriores, ¿no? Con lo que tiene que ver con lo marcado, con lo aceptado, con las formas y lo que sé, se para, ¿no? Por eso es que, vuelvo, y los mecanismos son siempre los mismos, ¿no? Si nosotros hablamos de alguien que tiene su arte, ¿no? En realidad, bueno, su arte es solo suerte, ¿no? Pero, dejando de lado, decimos que tiene fortuna. Fortuna es una idea muy, pero muy antigua, es una divinidad. La fortuna, en realidad es el claro, que tenía que ver con el destino, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguien tiene mala suerte? Es un tes afortunado, tes, otra vez, que se separa, que la construye, ¿no? Siempre usamos esas dicotomías. Sí, pero aplicamos la palabra desafortunada a otras cosas. ¡Ay, ese político tuvo una frase desafortunada! ¿Para cuál? ¿Y por qué está aplicado así? Yo me doy cuenta, Dario, que a la Virgen Viruera estoy creando palabras con otro sentido del que realmente tiene. No, porque las palabras tienen un campo muy amplio. Claro, pero ¿y cuál es desafortunado? Eso se usa mucho. ¿Por qué? Porque la fortuna, en realidad, la idea primera era que era una diosa que favorecía o no. Entonces, algo desafortunado significa que no tuvo él la complacencia de la divisa fortuna. Claro, pero en general significa como que no lo hizo a propósito, obviamente que capaz que no lo pensó, que si no. Pero lo desafortunado significa que no estuvo acompañado por la fortuna. ¿Fortuna? Claro. Exacto. Bueno, pero ahí fortuna es lo que se llama el significado traslaticio. Si alguien tiene fortuna es porque le va bien, si le va bien tiene plata. Entonces, la fortuna pasa de un significado como hemos visto acá, ¿no? Si el concepto de Mendum significa defectuoso, el mendigo es defectuoso, que en general los mendigos pobres o tienen una enfermedad mental o le falta una pierna o algo, y de lo defectuoso pasamos a lo pobre, porque no se puede valer por sí. Pero eso es un significado traslaticio, vamos pasando de un significado a otro, ¿no? Y obviamente en todo esto hay una cuestión que es ideológica y que es política. Ustedes piensen, hasta hace 15, 20 años atrás, ¿cómo se decía cuando las mujeres las raptaban para ejercer la Constitución? ¿Cómo se decía cuando las mujeres las raptaban para ejercer la Constitución? ¿Cómo se decía cuando las mujeres las raptaban para ejercer la Constitución?